y muy bien como están todos bienvenidos a la segunda parte de pokémon como dije bueno acabo recién de salir de entrenar un poco y está al nivel 9 vamos a estar con toda la vida no falta nada nos quedamos aquí en la ruta 1 dije que íbamos a llegar al primer pueblo pero no podemos bien a ver aquí está de aquí nos daba una poción ahí está una poción es la trabajadora que se encuentra en las primeras rutas de todos los juegos bueno de casi todos los juegos y nos da una poción en algunos nos encargan misiones creo que en la primera generación por eso nos quedamos con los iniciales y con pikachu a ver vamos a ver aquí están los dos a ver si porque si le decimos que no nos deja pasar solo todavía no quiero ninguno porque voy a capturarlos un poco más adelante no ahorita no no la profesora en pueblo terracota si si en mi primer pueblo eh no me acordaba ya en el 2 no me acuerdo y bueno ya está un poquito más fluido estado abierto 2 desmoves así que ya se relune y parece que va mejor no tanto como quería pero bueno bueno vamos a hablar con una profesora que nos ha dicho que ya hablamos con ella bus bus tienes que pasar ahorita bus tienes que pasar ahorita ah ni modo espero que se me haya oído cuando pasó el bus no escucho la máquina no hagas bulla bus hijo de la bien si si conozco centro he jugado este juego bastantes veces así que no importa lo que tú me digas justamente lo que quería hacer en la casa de la mamá de de mi mami pero no me dejaron ya con la luz está en verde ya estamos estamos listos estamos ready claro me volver a saber muy seguido el pc lo que estoy usando para jugar siempre me he preguntado en el mundo de los pokemon cualquiera de los otros tendrán juegos digo no digo pienso yo mente tonta sigamos sigamos vaya ya tenemos que ir a ciudad gres ok tienes razón voy a comprar voy a comprar a ver tengo una vamos a comprar cuatro más para tener las cinco que siempre se ocupan en todos los juegos cinco nada más tengo mira si nos dan las cinco no he visto en la bolsa eso parece que sí vi no no me acuerdo estaba se me va a quedar el mp4 no no eso ahí quédate quédate y no te muevas eso ahí oyendo música como siempre si no se hace vamos a comprar otras cinco no mejor no paso de las pokemon por ahora y ahora lo importante lo que está acá afuera y ahí está y ahí está el control malo 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 el control el mando a ver a partir de este momento en quince minutos bueno ya en quince minutos tengo que decir recordame poner el cronometro si no se me olvida y se me va el tiempo y no podré subir los videos y este quién es este ya lo conocen todos pero no voy a decir quién es hasta que no lo digan y se van tenemos los soldados de este personaje un señor dice el chico dice y todos dicen y se van yo también puedo decir cosas no no estoy diciendo viva voz bueno ahorita sí voz estoy solo está diciendo qué está diciendo quién eres tú claro que ya sé quién eres tú los pokemon hablan claro que ya cómo es que entonces se entienden entre ellos y aquí tenemos el primero n el mejor rival después de creo que de rojo el mejor el mejor el mejor de todos junto con uno de los mejores sprites de todos los juegos de pokemon tenemos a los dos a los un par de los mejores en este juego lo malo es la historia que es muy buena historia para este juego es n y no les gusta estar dentro de las pokebolas te mintieron si yo soy hero peleamos con él y por qué quería los fire pija a nivel 9 por por lo en este de que está el 7 a ver el 52 el 57 ok y ya hemos aprendido dos movimientos ascuas y rastreo eso es lo único que nos sirve a ver el ratón sale de la poma ratón 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 bueno ascuas y rastreo este no nos sirve este no sirve así que vamos a probar con ascuas a ver qué pasa arañazo buena defensa mala defensa especial vamos a ver bueno igual está en 9 ya nos ya se ha de ver la diferencia entre ataque aquí tenemos buen ataque a pesar de eso creo que tenemos un ataque regular y se nos baja el ataque bueno bien fácil si estamos en 9 en 9 y aquí hay algunos objetos creo no me acuerdo donde estaba que tonto este juego ya hace como 4 meses que me lo pase bueno me lo pase por última vez el negro y blanco el negro y blanco 2 me lo pase una vez el negro cuando estaba en japonés y una vez cuando estaba ahí traducido parcialmente o sea solo los movimientos y algunas cosas y la tercera vez me lo pase me lo pase cuando ya estaba en español el blanco pero esa vez si o no pasa el negro porque ya me aburrí del negro y el blanco entonces vamos acá arriba y aquí yo no oigo porque estoy con otros aurífonos puestos decimos que toque y aquí se oye otra canción se añade el piano y la batería al sonido de la ciudad cosa que todos saben bien aquí tenemos lo que nos presenta este juego yo cuando vi esto me quedé yo conocía solo platino cuando salió blanco y negro ver esto me gustó me gustó el 3D la segunda parte es mejor pero este me impresionó bastante me gustó me gustó esa vista el 2 se ve más impresionante a ver creo que en la casa al lado de la salida ya no tengo la hoja donde antes si pensaba hacer el juego pero no está acá arriba y creo que tiene un patrat aquí está si nos da una pokebola por eso no quería comprar más pokebolas porque nos dan una aquí y dos en la siguiente ciudad creo ya debería haber capturado un patrat porque lo voy a necesitar porque va a ser el que va a prender casi todas las emeos a ver quiero las deportivas primero bueno no podemos correr lo malo de todos los juegos a ver si nos daba algo esta de aquí y no que miremos el panel eléctrico ciudad un día frecuente bueno y eso como se llama este era pueblo terracotta la ruta 2 y por fin por fin por fin por fin yo ya sé que me dicen no quiero leerlo ay por fin las deportivas por fin esta cosa está bien caliente este lado este lado eso ahí a ver mandé impulsado B para que las deportivas diamantes el polvo de la aventura lo que nos decían en platino en perla espero hacer uno de los dos diamante o perla hacer platino hacer negro blanco 2 y los de DS más que nada a ver aquí no podemos pasar tú no tenemos fuerza todavía perfecto tú nos diste muy buena información una poción por favor que nos hagan Pokémon salvajes por favor por favor por favor bueno primera pelea y a partir de aquí vamos a hacer una cosa que es que necesito porque si no bueno que no para poder evitarme problemas de entrenar a otro Pokémon que va a ser el segundo de nuestra aventura que no va a ser ninguno de las primeras rutas ni mira que más encima bien ni 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 ninguno de esos va a ser va a ser otro que nos vamos a encontrar mucho después odio estar enfermo en serio y eso es la mitad del año ni la mitad tomo un descanso de 5 días y ya estoy enfermo de nuevo en todo el año por suerte esos días son vacaciones no prefiero estar enfermo en clases que estar enfermo en vacaciones bien bien ahorita vamos a pasar por acá abajo sin correr esta pelea no quiero pelear con ella la pasamos patrón patrón a nivel 4 o sea ya no nos sirve paso pero al momento paso voy a entrenar fuera de cámara para Lillipot a ver 52 quedan 5 minutos 5 minutos bueno 6 minutos a ver este igual pelea pero igual lo dejamos ahora sí paso 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 Betty paso paso hay otro más hay otro más fuera 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 bichos ahora sí corremos 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 y aquí hay una pokeball bueno no puse un primero a ver con nada eso pokeball a ver he lageado un poquito pero sigue vivo sigue vivo ahora eso nos viene una amiga no more so round blinking para eso es bueno a ver zero y aquí peleamos con ella segunda vez creo que con esto voy a terminar el tiene dos pokemon el Lillipot ya se cayó y el otro también se cae anden todos al piso vayan 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 eso ahí quedan a ver a nivel 6 más fuerte se pero nada que que nuestro firepeak no puede hacer y snive 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 que con ascuas y un crítico cae seguro no pero casi no pero casi a ver es cierto es cierto es cierto es cierto porque le recupera todos los a nivel 7 snive tiene 20 ps o más o menos menos debe tener bueno quedan 3 minutos a ver que hacemos en 3 minutos seguimos hacia arriba vamos a coger unas pequeñas cosas no no lo podemos el gimnasio está aquí primer gimnasio aquí está que dice el gimnasio de ciudad gris líder de gimnasio el desafío triangular vamos a coger acá una cosa que tiene este de aquí y nos da lo que nos ha dicho no acaso vale bueno siguiente capítulo creo que vamos a ver casi todo lo que hay aquí a ver aquí que más hay acá abajo hay algo papelera está vacía bien no puedo entrar por aquí vuelta a lo tonto a lo tonto en serio a lo tonto un velocidad x droga lo que decimos todos nos jugamos este juego droga para los pokemon y este de aquí superball 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 exacto superball las dos cas el de atrás la pokeball en el piso y este en los blancos y aparte ok vamos a ir hacia acá pero eso será después de aquí este de aquí nos hace preguntas no es necesario vamos a dejarlo aquí creo curando a los pokemon que después tenemos que ir primero voy a hacer algo para que ustedes vean como más o menos para entrenar a ese pokemon que necesito muy buenas a primeras porque contra el líder lo voy a necesitar y bueno nos vemos en la siguiente parte parte 2 espero que pueda subir los vídeos rápido si no subiré uno por el día estos vídeos también se guardando en el disco duro externo bueno nos vemos en la siguiente edición adiós